Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nadie como él Ni siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que lo besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable Como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Se llevó mis lágrimas Llegaron risas Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera Inigualable como la manera Voy a cuidarte Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie No hay nadie más No hay nadie